Hey mami Hey mami, tu qué haces aquí, esta vena está sola Ay, esta es la fiestita que señora sabe que tiene aquí bacanita ¿Y esa vena qué? Ay, esta es la colección de miel de abeja que me tiene bacana Y ponme ahí, musiquita ahí Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran Te gustan que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran, papi Te gustan las chapas que vibran Te gustan que vibran Ah, 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 ah ¡Ah! 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 ¡Ah!